Atentos a la última hora, mensaje urgente de Jaime del Burgó en su cuenta de Twitter, que ahora se llama X, donde, ojito, ha vuelto a publicar lo que ya publicó hace casi un mes, una de las publicaciones tiene más de un mes y ahora os voy a dar la manipulación que se hizo en redes sociales, en más concretamente YouTube, para lavar la imagen de la reina Leticia, ahora lo veréis, pero es que también ha lanzado un vídeo donde quiere desvincularse de Juan Carlos I, ya sabéis que las informaciones hablaban de la reina Leticia pensando que Juan Carlos estaría detrás de Jaime del Burgó, pues bien, ha querido pronunciarse para desvincularse de Juan Carlos I, se viene fuerte, Jaime del Burgó no va a parar, y es que como estáis viendo está su red social Twitter y otra vez está la foto de la pasmina, pero es que vais a alucinar con lo que hay aquí, porque bueno, este es el Christmas, esta es la foto de la pasmina, y como veis pone escrito 3 de diciembre de 2023, es muy importante la fecha para lo que os voy a enseñar, amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya, y poner la foto de Leticia, esto es con lo que empezó todo, ¿verdad? Lo que todos conocemos, pero es que hay más, dice, esto es muy importante, la fecha que os voy a decir para lo que os voy a enseñar, las cuatro etapas de la relación Leticia Ortiz y Jaime del Burgó son las siguientes, tiene 101.000 reproducciones, 102.000 reproducciones, dice, 1. Relación amorosa, de 2002 a 2004, amigos y confidentes, de 2004 a 2010, relación amorosa, duradera y continuada, de 2010 a 2011, esta es la clave, ¿verdad? La infidelidad, supuesta fidelidad, que dice Jaime del Burgó, de Leticia a Felipe VI, como cuñados de 2012 a 2016, es la tercera relación la que termina abruptamente, después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado, pero fijaros la fecha para lo que os quiero enseñar, y ahora vamos con el audio que pone para desvincularse de Juan Carlos I. Muchos dirán que es una estrategia para desviar, bueno, yo os lo voy a enseñar. Esto pone, escrito 23 de noviembre de 2023, ¿por qué quiero que os fijéis mucho en esta fecha? Porque la última semana os he estado poniendo trocitos de este documental, que no voy a volver a dar al play, pero para que os deis cuenta, la fecha del 26 de noviembre de 2023, Jaime escribe esto el 23 de noviembre de 2023, ¿vale? Si no nos ha engañado con la fecha, que creo recordar que no, pues claramente salió tres días después, casualmente, este documental de Leticia, dando la vuelta a todo lo que se estaba hablando en redes sociales. Es tremendo. No es que no se hable en la prensa, es que la revista Hola hace este vídeo en redes sociales, que es donde Jaime del Burgo se comunicó para poner lo que ya estamos hablando y lo que ya es historia. Tremendo. Pero es que hay más. Anecdotario 1, ¿vale? Esto no lo voy a leer otra vez. Básicamente es lo que ya sabéis de... Estaba en Londres, ¿qué haces este fin de semana? Trabajar, vienes a verme, me quedé a pasar el fin de semana en Zarzuela, a julio de 2010, tumbados en la maca dentro de Zarzuela, bajo el porche de la piscina, me dijo, te amo, y le respondí, te amo. Esto es muy fuerte. Yo no sé qué tienen que hacer para parar estas informaciones, no tengo ni idea. Pero este señor no va a parar, lo estáis viendo. Perdón por este pequeño corte, pero es que Jaime del Burgo ha estado hasta este momento de madrugada escribiendo en su Twitter y quería que tuvieseis toda la información. Recordad darle like. Seguimos con la nueva información y el audio a Juan Carlos primero. Pero aquí va a responder unas preguntas y dice... ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? A los medios de comunicación que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio, iros al carajo. Por cierto, va a llamar sultanato a España por la prensa, pero escuchad. ¿Rencor? No soy capaz de sentirlo. Tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si los dejas entrar, nunca serás feliz. Tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud. ¿Política? Si no voto hace 25 años, ¿por qué no me creo a ninguno? Los problemas estructurales de España siguen ahí 40 años después, esté quien esté. ¿Chantaje? La verdad, la publicaré, le pesa a quien le pese. Nada de eso. Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto y final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores propios y ajenos, porque de los errores se aprende. Ayer en Vía Rich, hasta en los yogures del hotel, venía el Made in Country Basque. Bueno, esto es una cosa que pone con su hija, pero daros cuenta que aquí responde a lo que todo el mundo habla de rencor, política o chantaje. Os digo una cosa, cuando pone aquí chantaje y dice, pienso que lo que necesito es soltar lastre, en realidad está reconociendo un poco de rencor. Pero bueno, tal vez la falla del subconsciente, no lo sé. Vamos con el siguiente. Quedaros, porque es que este vídeo, de este mensaje urgente de Jaime del Burgo, es increíble. Pero vamos al siguiente, como os digo. Aquí pone un vídeo, os pone un libro, perdón, sobre, bueno, el ocaso de los falsarios, porque pone a Otegi, bueno, un libro que le escribió. Pero es que me quiero centrar en este, porque aquí esta es política y al final me quiero centrar en este. ¿Por qué retiré mis posts? En unas horas, la famosa foto de la pasmina la visualizaron 24 millones de personas. Y el SMS que Leticia me envió con ella, pensé, ¿esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente? Un artículo de pago del país lo leen 3 o 4 o 5 gatos. Después de aquellos dos años de relación, una mera foto con una pasmina mía que regalé. París Match me dio hasta las 8 de la tarde del pasado, sábado, para responder a sus preguntas. Bueno, básicamente dice, Seguimos con el vídeo. Cosita también, que subió, como veis, el 4 de diciembre de 2023, que dice, ¿qué se podría haber hecho? Jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, árbitro de la política nacional, inviolable, etcétera. Señor Sánchez, me traes un gobierno sin asesinos y firmo. Te sientas con fijos y os arregláis, pero tegui no, porque tal. Esto también lo recordáis. 4 de diciembre de 2023. El post de la pasmina es del 3 de diciembre. Pero es que ahora viene el vídeo. Ahora viene este vídeo con el siguiente texto. Audio publicado en diciembre de 2023. No debieron escucharlo quienes han alentado la teoría de la conjura juancarlista. El amor que se profesan Juan Carlos y Felipe es el que tenían Carlos IV y Fernando VII. Esta farsa comenzó a orquestarse hace años. Y atentos a lo que dice. Hablemos de transparencia. Juan Carlos debería regresar y establecer su residencia en España para no ocultar a los españoles y a la hacienda la millonaria, billonaria fortuna que dejará en herencia. Si no la ha transmitido ya vía donación. Al rey emérito no lo ha exiliado Felipe. Ha huido con la complicidad de la familia y del gobierno. Otros miembros de la dinastía tienen su residencia fiscal fuera de España en países no sujetos a tributación por herencia o sucesión. Lo que se pretende ocultar es grave. ¿Cuánto ha ganado la dinastía desde que Franco los eligiera sucesores a la jefatura del Estado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién recibirá o ha recibido qué? En una sociedad de salarios popérrimos, las cifras, intuyo, marearían a la mayoría. Tenéis la obligación de ser ejemplares, ya que no todos somos iguales ante la ley, ni nacemos con las mismas oportunidades. Nos silbaban las balas mientras vosotros os enriquecíais. Ahora los que disparaban gobiernan. No pude hacer nada por evitarlo. Vaya, si se podía. Y con la constitución en la mano. No se puede uno atrincherar en los privilegios que le otorga la constitución y tomar juramento al gobierno que intenta destruirla. Este audio de Jaime del Burgo con esto lo que quiere hacer es borrar esa teoría de que Juan Carlos I estaría detrás de todo esto. No va a parar. Yo no sé cómo va a parar este hombre. Oye, yo no estoy diciendo que le paren, que no le paren. Yo os traigo la información y me hago preguntas. Yo creo que en la comunidad siempre nos hacemos preguntas. Muy fuerte. Vamos a pasar a otras informaciones sobre algo que le molestó mucho al padre de Leticia Ortiz. A mí también me hubiese fastidiado mucho, no os lo voy a negar. Y es que esta es la pareja. Ana Togores es la pareja de Jesús Ortiz, ¿verdad? Pero hay una cosa que me llamó poderosamente la atención y es que Ana y Jesús se casaron unos meses antes que Leticia y Felipe. En ese momento la boda pasó inadvertida para el resto de mortales porque los entonces príncipes todavía no habían hecho público su noviazgo. A la boda del hijo de Juan Carlos, es decir, al rey Felipe VI con Leticia, se le obligó a Jesús Ortiz, por protocolo, a venir del brazo de Paloma. No se invitó a Ana Togores. En ese momento ella también quiso apartarse, aunque más tarde se supo que Leticia tampoco tenía una buena relación con ella. Jesús Ortiz nunca perdonó esa traición. Le pareció un gesto muy feo por parte de su hija y de la corona. A día de hoy padre e hija no tienen una gran relación. Su padre y su mujer llevan casados más de 20 años. Ellos continúan con su vida de forma totalmente anónima y privada, alejados de la corona. ¿Pero qué es lo llamativo de esta noticia? Y lo que, oye, es que a mí también me sentaría mal. Obligaron a Jesús Ortiz, según esta información, a ir del brazo de Paloma Rocasolano para asistir a la boda de su hija. Y esto fue obligado por parte de la corona, supongo que de Leticia. Esto es muy fuerte. Y luego, para terminar, es algo que ha salido también. Paloma Rocasolano no saluda a la reina Sofía, se salta el protocolo. Sofía que prioriza las jerarquías y Rocasolano se la salta a la torera. ¿Qué habría pasado? La reina Sofía no perdona a Paloma Rocasolano. La ha hecho sentir una persona de segunda en su propia familia. Se volvieron a cruzar en Nochebuena, pero ni tan siquiera se dignó a desearle unas buenas noches, ni unas buenas fiestas, ni a ella ni a la tía Pecu. Esta que arde la situación dentro de la familia real. Lo de Jaime del Burgo es otro nivel. Me gustaría conocer vuestra opinión. Este es el primer canal seguramente que habéis escuchado esta información. Podríais darle like si os apetece, suscribiros. Os mando un beso enorme. Un saludito.